Los de Santa Victoria No Acá están los hermanos, mira, las zapatillas Mira, está los hermanos, las zapatillas, a veces sí están los pillados Mira, este Este, mire gente, este es el hombre, el mañero que pasó por la casa Tengan cuidado, eh Y vamos por el rescate de las zapatillas La bota, ¿dónde está la bota? Mañero y mierda ¿A dónde? ¿A dónde? La bota la bota, la bota, la bota, la bota Ahí está ¿Dónde está la bota? Ahí está la bota ¿A dónde? Ahí está Miren, aquí esconde Ahí esconde la bota, miren, ahí esconde la bota Mañero y mierda ¿Y la coca? Mañero y mierda, puta, que lo parió Gato, puta, mataco, el hondo Todo eso estaba chorreando, miren Pasó por la casa y a chorreo, todo eso ¿Dónde está? Sí, hasta la coca, chorreo Mira, hasta la coca, chorreo Hola, mamá El gato Gato Camino y crezco ¡Qué mierda! ¡A dónde está! ¡Gan! ¡Veje! 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 ¡Veje!